Fue el 14 de diciembre de 1950, tras la revuelta estudiantil en Cienfuegos, que Villa Clara recibe por vez primera a Fidel Castro. La sala del Tribunal de Urgencias de la Audiencia de Santa Clara fue escenario de la dignidad y patriotismo de quien despuntó poco después como el líder indiscutible de la revolución. La segunda ocasión fue el 25 de julio de 1953, de camino a Santiago de Cuba para los sucesos del Moncada. Fidel hace una parada para hacerse un par de espejuelos en la óptica López. El 6 de enero de 1959, un mar de pueblo revolucionario en Santa Clara abraza al comandante en jefe y a su columna invasora. Entre vítores y aplausos desde el antiguo palacio provincial, le habló al pueblo y le prometió regresar. Tal promesa se cumplió con creces. Fidel retornó en el propio año 1959 en seis ocasiones, siendo la reforma agraria el tema fundamental. Durante la década del 60 fueron numerosas las visitas a las villas, siendo objetivos de trabajo, la organización de la lucha contra bandidos, la conversión de cuarteles en escuelas, la movilización de más de 100.000 trabajadores para la limpia de la caña, el desarrollo económico y agrícola y las afectaciones tras el paso del huracán Flora. En estos años visitó varios municipios y sitios de interés económico y social como la Universidad Marta Abreu de las Villas y la Escuela de Inseminación Artificial Victoria de Santa Clara. Participó en importantes eventos como fue la primera celebración en Villa Clara del Acto Nacional por la Efeméride Moncadista el 26 de julio de 1965 y la quinta plenaria de la Federación de Mujeres Cubanas. Sobrevino luego años de continuas e importantes visitas del comandante en jefe, donde siempre se le vio apegado al pueblo y a sus preocupaciones. Momentos que dejaron una huella imborrable en ese pueblo vencedor de dificultades y obstáculos al que él le gustaba llamar las inquietas villas. En Villa Clara Belkis, Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.